¡Hola, hola! Yo soy Ana de Wondershare Filmora y aquí estoy de vuelta para sacar a ese creador que llevas dentro. En este video voy a mostrarte cómo puedes animar tus propios tercios inferiores o lower thirds, como les llaman en inglés. ¡Vente conmigo! ¿Qué es un tercio inferior? Un tercio inferior o lower third es un texto animado que se hace a partir de motion graphics y textos y se suele colocar en la parte inferior de un video. Este tipo de texto animado proporciona información adicional sin distraer a la audiencia. En Filmora cuentas con muchas plantillas de tercios inferiores, pero como muchos nos han pedido que quieren aprender a hacer sus propios textos animados, entonces hoy te voy a mostrar cómo se hace en Filmora 10. Nos llevará unos cuantos pasos, pero una vez que lo domines, será muy fácil. ¡Empecemos! Primero, vamos a crear este tercio inferior simple. Entonces, vamos a la biblioteca de medios y seleccionamos un color simple de la carpeta de colores de muestra. Voy a elegir este fondo blanco para mi ejemplo y lo voy a arrastrar y soltar a la pista que se encuentra arriba de mi video principal. Ajusto la posición y llevo la escala a 30%. Ve a la ventana de efectos y busca la carpeta utilidad. Arrastra y suelta el efecto máscara en la imagen sobre el fondo de color blanco. Necesito modificar la máscara, así que voy a hacer doble clic en mi fondo blanco. Seguidamente, voy a la configuración de video, ubicada en la parte superior izquierda. Me desplazo hacia abajo y busco en efectos de video mi efecto de máscara. Bien, ahora voy a enmascarar el fondo blanco hasta lograr una línea horizontal delgada. Para hacer esto, voy a elegir la forma que funciona mejor para mí. Luego, ajusto los ejes X e Y y la escala hasta obtener una línea blanca delgada. Hacemos clic en aceptar. Para que sea más fácil, vamos a colocar nuestro texto animado. Ahora voy a ir a la ventana de título que está en la parte superior izquierda y tomaré el título básico 6 de la sección de texto sin formato. Lo soltamos en la segunda pista de video justo encima del clip de nuestra línea blanca. No te preocupes todavía por la posición exacta. Podemos ajustarla más tarde. Haz doble clic en el clip de texto. A continuación, vamos a la ventana de configuración de texto y escribimos aquí el nombre que deseamos. Luego, ajusto el tamaño y la fuente. Seguidamente, hacemos clic para ir a la ventana de edición avanzada. Busco la pestaña animación y voy a colocarle la animación arriba-abajo 2, esta que tiene dos flechitas en la miniatura. Selecciónalo y ajusta la duración de la animación arrastrando los dos corchetes desde la línea de tiempo. Voy a hacer que el texto aparezca y desaparezca más rápido. Hago clic en aceptar. Ahora, voy a volver a la línea de tiempo y comenzaré a agregar fotogramas clave de animación al clip de la línea blanca para que entre y salga de la toma. Haz doble clic en el clip de la línea blanca que está en la línea de tiempo. Asegúrate de estar en la ventana de configuración de fotogramas clave de animación ubicada en la parte superior izquierda. Voy a reproducir la animación del texto y la posición final antes de que comience la animación del texto. Ahora, movemos el cabezal de reproducción hasta aquí y nos aseguramos que esté lo suficientemente cerca del momento en el que aparece el texto para que este fotograma clave esté justo antes de que entre el texto. Bien, haz clic para agregar un fotograma clave. Verifica dos veces para asegurarte de que es la posición final que quieres y que la opacidad esté en 100. Ahora, voy a mover el cabezal de reproducción hacia la izquierda unos cuantos fotogramas más. Haz clic en agregar. Para asegurarme de que la línea blanca esté fuera de la toma antes de entrar, voy a cambiar el número del eje Y. También necesito cambiar la opacidad a cero ya que la línea blanca comienza siendo transparente. Estos dos fotogramas clave van a hacer que la línea entre a la pantalla mientras se cambia de transparente a blanca. Reproduce la animación y ajusta los fotogramas clave arrastrándolos hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que sientas que la animación se ve bien. Ok, esto luce bien. Ahora voy a buscar el momento en el que desaparece el texto y coloco el cabezal de reproducción justo antes. Me aseguro de que esté lo suficientemente cerca de donde desaparece el texto para que pueda asegurarme de que los espacios en blanco existan justo después de que desapareció el texto. Ahora, agregamos un fotograma clave. Por el momento, no necesitamos cambiar ningún número para configurar este tiempo. Luego, movemos el cabezal de reproducción unos cuantos fotogramas hacia la derecha y agregamos otro fotograma clave. Voy a mover el texto fuera de la pantalla cambiando el número del eje Y. Ahora, cambiamos la opacidad a cero. Este fotograma lo usamos para crear la animación de la línea saliendo de la pantalla y haciéndose transparente nuevamente. Ahora lo reproducimos y vemos cómo queda. Se ve bien. A veces es posible que desees crear una tarjeta de presentación con un fondo sólido. Podemos usar el mismo método que hemos visto con algunas variaciones. Primero, tomaré la muestra de color blanco de la carpeta Colores de muestra y la colocaré en la pista que se encuentra por encima del video principal. Ahora cambio la escala a 30%. Haz doble clic para reposicionarlo en la parte inferior izquierda. Luego, arrastra y suelta la máscara de imagen en el clip de fondo blanco. Bien, ahora voy a hacer doble clic en el clip de fondo blanco para activar la ventana de configuración de video. Nos vamos hasta abajo para encontrar la configuración de la máscara de imagen. Vamos a elegir esta forma para nuestro tercio inferior. Una vez que tengo la tarjeta en su lugar, busco el título básico 6 en la carpeta de texto y lo coloco en la tercera pista de video. Ahora voy a escribir mi texto. Vamos a reposicionar y escalar el texto para asegurarnos de que estén en la parte superior del fondo blanco. Ahora que el contenido del texto está listo, voy a ir a la ventana de edición avanzada. Selecciono la animación llamada Empujar. Ajusta la duración de la animación desde la línea de tiempo del panel de texto avanzado. Haz clic en OK. A continuación, voy a agregar fotogramas clave a la parte del fondo. Hago doble clic en el clip de fondo blanco. Asegúrate de que estás en la pestaña de animación personalizada ubicada en la ventana de configuración. Nuevamente, voy a reproducir la animación de texto y voy a buscar una posición antes del inicio. Movemos el cabezal de reproducción hasta aquí. Agregamos un fotograma clave. A continuación, movemos el cabezal de reproducción unos fotogramas hacia la izquierda y agregamos otro fotograma clave. Bien, ahora quiero que mi tercio inferior vuele desde la izquierda mientras se expande, así que tendré que cambiar la posición y la escala de mi fondo blanco. Voy a cambiar el número de mi eje X para mover mi fondo fuera del marco. En el cuadro de la izquierda, cambia la escala a cero. También cambia la opacidad a cero en este fotograma clave para crear un cambio de color de transparente a blanco. Reprodúcelo y ajusta las posiciones de los fotogramas clave según sea necesario para permitir que el fondo blanco salga de la toma. Voy a agregar dos fotogramas clave más a la tarjeta de fondo. Voy a encontrar la posición donde el texto desaparece en un fotograma clave sin cambios en la configuración como hicimos antes. Mueve el cabezal de reproducción hacia la derecha unos fotogramas y agrega otro fotograma clave. Ahora quiero que el tercio inferior salga por debajo. Cambiaré el número del eje Y hasta ubicarlo aquí. Cambia la escala y la velocidad a cero. Reproduce y ajusta los fotogramas clave. Por último, pero no menos importante, voy a agregar este botón de suscripción del nuevo pack de redes sociales. Ok, me gusta. Bien, estas son dos formas de animar tus tercios inferiores en Filmora 10. Como ves, toma su tiempo, así que si eres más de usar plantillas en Filmora y en Filmstock, tienes gran variedad. Cuéntame en los comentarios qué otro truco de edición quieres que te enseñemos a hacer. No olvides dejarnos un like o suscribirte al canal para que no te pierdas los siguientes videos que tenemos para ti. Dale ahora mismo y mientras, sigue creando.